Chau Ustedes le dieron me gusta a una publicación que decía saludo Pero bueno, no tengo un video de que hablar Entonces me pongo a improvisar Y con las rimas le mando un saludo ¿Entienden? Fácil, 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 fácil Para que tengo los nombres acá No es que esté anotado, manga de forros Chau, 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 chau Le mando al Coliseo Ya sabes, tengo otro feo Le mando un saludo a la Vicky Liceo Ya sabes que en esta mierda ya me pongo la fragancia Le mando un saludo también a la Leti Francia Hacemos hijo de puta, en esto ya encauro Porque le mando un saludo también al Sauro El que juega al fútbol, que es 98 Porque te pongo en 4, en 4 y también en 8 Sabes que lo hacemos, la verdad que es Sofía Sofía es mi hermana, la verdad falta hipocresía Que tiene el ego grande, ya sabes que soy gigante Porque esta mierda ya es freestyle Siempre se expande En esta mierda ya sabes a la Beba River Porque le mando un poquito a la Mica Rives Así es como lo digo, tu futuro es medio gris Le mando un saludo a Mariana Solís Lo hacemos hijo de puta, me agarro con un fan Porque le mando un saludo a la Pan Que es mi amiga, siempre la tengo en todas Porque me controla, ya sabes que tiene cara de moga Lo hacemos hijo de puta, el ratón Pérez También le mando un saludo al Néstor Pérez Ya sabes que esta mierda se opaca, me parece, se hace caca Néstor Pérez, ratón Pérez, los dos se hacen caca Lo hace como lo hacemos, la verdad es una triple X Me hago una paja y un saludo a la fleca Sabes hijo de puta que esta mierda no se para Un saludo también para Ara que no me sé el apellido Pero bueno así sigo, esta mierda ya sabes que prosigo ya conmigo Y así como lo digo, la verdad no soy obrero Porque vengo y te parto a mi cobrero Le mando ese saludo, la verdad es un estepi Porque también le mando a la Pau y Cepi Ya sabes que lo hacemos, la verdad no soy un croti Porque le mando un saludo a la Marisianotti Lo hacemos tan tranquilo, te tiro por el logio, retrete o ojete Le mando un saludo a Paco Navarrete Así como lo hacemos, la verdad no le distraes Porque le mando un saludo también a Gisela Basquet Me importa lo que diga, quiero que los huevos me tiren Porque también le mando un saludo a la Miren Así como lo digo, esta mierda ya te excita Le mando un saludo también a la Simonita Lo hacemos hijo de puta, ya quiero que controle Porque también le mando un saludo para el Torres Porque esta mierda hacemos, la verdad no soy un friki Porque le mando un saludo a la Antofioriki Lo hacemos tan tranquilo, la verdad que es Day LRB No me importa lo que diga, es una BD Te haces como lo digo, que esto ya se exponga Day LRB, te digo ya, tu nombre es una poronga Así es como lo digo, la verdad que es Fravega Porque le mando un saludo a Juan y Fravega Lo hacemos así, y así no soy un puto niki Porque lo hacemos así, y le mando un saludo al Pipi Lo hacemos que hoy me lo crucé en la plaza y lo puteo Sabes que lo hacemos ya, me llevo el trofeo Y así como lo digo, la verdad que esto sigue Le mando a la Armiga de la Camille Rodríguez Lo hacemos tan tranquilo, la verdad que eso ves Porque esta mierda ya sabes, te quita el estrés Le mando un saludo a la Ro Gómez Que lo hacemos así, tan pancho como lo ves Lo hacemos así, la verdad a Tincho se bebe Tomate, humate con la CBC No me importa lo que digas, ya sabes que esto aporta Sabes que lo hacemos ya, me tocan las pelotas Lo hacemos tan tranquilo, la verdad que eso te explico Le mando un saludo al Córdoba, al Nico No me importa, como si nombre por una chota Sigo, sigo Y así como lo digo, la verdad que traigo Flor Este hijo de puta, solo dos para la Flor Y así como lo digo, quiero que te desocupes Te digo el nombre de Flor Flor, preocupes Así como lo digo, la verdad que esto doblega Un saludo para Cami Villegas Para, se me acabó la base Cha tu madre Chin, 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 boom Esta mierda ya doblega Un saludo para la Cami Villegas Para aquí bajo, para abajo Y a ver si encuentro algún atajo Porque en tu culo ya sabes, se cierra, hay un tajo Lo hacemos, sabes que te mando, te dejo de lado Un saludo para la Daniela, al mando de lado Lo hacemos así, y en esto no me escondo Un saludo para Eli y la Sofibion Lo hacemos tan tranquilo, sabes que esto aporta No me importa lo que digas, ya me soba el acote No me importa de rebote, ya sabes que hoy explota Porque este hijo de puta me parece que ya explota Me perdí, ¿para qué estoy buscando? Y ahí está, ¿te ves? Esta mierda ya sabe que lo hacemos así Te quita el estrés, le mando un saludo a Leona ¿Te ves? Pero bueno, 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 bueno La mierda es la jerga, ya sabes que se hace caca Porque le mando un saludo a Vigaijaca Como mierda se diga, no importa lo que diga Que esta mierda siga, la verdad es que siempre prosiga Así como lo digo, en esto siempre sigo Un saludo para Darrogo Garrido Camiloca por vos, alto nombre que tenés Porque ese nombre de mierda te chupa la pija y te saca el estrés Lo hacemos tan rapidito, tranqui, sabes que siempre es ratiola Esta mierda de acota, sabes que en tu cara, sabes que siempre te toca la viola No me importa, ya me pongo a rapear y ya me pongo a cebar y me olvido De los saludos, porque este hijo de puta en tu cara ya se ve exacto en el nudo Estoy medio cabezón, me miro a la cámara y me cago de risa En tu cara, sabes que comparas, sabes que siempre me cago deprisa Hijo de puta, sabes que sigo con los saludos porque me olvido Porque en esta sabe, hijo de puta, que siempre la miente prosigo Hijo de puta, sabes que lo hacemos, hago un scratch Porque le mando un saludo también al pacho Me parece que ya lo nombré Sabes, hijo de puta, que no soy un hombre que nos asombre Porque este hijo de puta me parece que en el rincón se esconde Lo hacemos y así, yo vengo a clavar al club Un saludo pa' mi bro que se llama The Link Ra Lo hacemos tan tranquilo, en esto soy certero Porque le mando un saludo también a Lada y Romero Lo hacemos tan piola, la verdad que yo sigo Porque esta mierda le mando un saludo a Rodrigo A Kashunil que es mi hermano en el rap Lo hacemos tan tranquilo, le vamos a pegar y lo vamos a dejar Lo hacemos tan tranquilo, le mando un saludo a Lea Este te patea, ya sabes que ya doblega Este hijo de puta me parece ya acota Este hijo de puta me parece ya explota Me sigo rapeando, la verdad no hay un culo Porque me parece le mando un saludo al culo Lo hacemos tan piola, y en esto ya te mando otro saludo A ver... Ya la nombré, ya la nombré Sabes hijo de puta que es un trope Este hijo de puta me mando... Ah, sí... Yo... Yo, 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 yo Me quedan dos Esta mierda ya te escuta y me parece le mando Un saludo a Guadalupe Pero bueno, lo hacemos, te rasguño como un oso Yo te tiro al foco porque le mando el último a la Yoha Barroso Eh, no sé, lo que salió porque Tenía ganas de improvisar y como no tengo ganas de hacer video No tengo ganas de editar Me pongo a hacer video Y le mando un saludo Si, la rima estuvo chota, perdoname Chopame la chota Arre que no rimeo pero Bueno, son 7 minutos, se me va a ir a la mierda así que paro Bye Suscríbanse Si les gustó, digo Eh, suscríbanse, poned me gusta Compartidlo en tu muro Y si no tenés una puerta Andate a la puta que te parió